Hola amigos, en este momento vamos a empezar a acomodar estos juguetes para ir a repartirlos a los niños. Estos juguetes son los juguetes que fuimos con Memo a México a comprar. Estos juguetes pues él los compró, él es el que pensaba regarrarlos a los niños. Estos juguetes los vamos a acomodar aquí en la camioneta para saber bien qué juguetes son y para qué son destinados, si para niños o para niñas. Estos pues son sonadas como para bebés. Vamos a poner acá. Váyanselo, pasándoselos a tu abuela para que no se estén cruzando todos, papi. Por allá, por ese mismo lado, papi. Váyanselo, pasándolos a tu abuela para que no se estén cruzando todos, papi. Por caminos y veredas, recorro mi patria entera, aunque el mundo es bello no hay como mi tierra. Váyanselo, pasándolos a tu abuela para que no se estén cruzando todos, papi. Son mis raíces humildes, a mucho orgullo lo digo. Siempre Jesús va conmigo, por eso en mi pecho su imagen yo llevo. Señores de Pascuareño, esta dicha tengo yo. Siempre soy dicharachero, amigo sincero, puro corazón. A ver, ustedes van a escoger un solo juguete. ¿Sí? Pero pongan muy bien, fíjense bien cuál quieren, porque ya no se valen cambios. Ya no se valen cambios. Yo quiero uno de pesca. Uno de pesca para Gabriel. A ver, para Gabriel, aquí está. Vale, vale. ¿Tú igual quieres, ñoni? ¿Te tocó? ¿O quieres un...? Mira, yo ya sé cuál le va a curar. ¿Tú quieres un nuestro, ñoni? Un bandito. ¿Sí te gustó? Sí, este. A ver, vuélsalo. ¿Qué es, mami? Para la lortola. Para la lortola. Ahí, enséñenle a ti. Miren. Estos son los que elegimos. Estos son los que elegimos. Para jugar con Dani. Pues aquí están ya un poco acomodados los juguetes. No se pudo acomodar mejor, ya que algunos no están bien cuadrados. Aquí están un trenecito para niños chiquitos. Un kit de doctores. Unos trenecitos ya para niños un poco más grandes. Un juego de pistolas de vaquero. Un set de carritos. De 15 carritos. Aquí está uno para hacer comidita para las niñas. Unas Barbies. Este es un juego de té. Nada más que no viene, no viene en caja. Pero está muy bien. Ya lo habíamos visto allá con mi hermano en México. Está muy bonito. Aquí hay unos celulares como para niños. Que les gusta. Más chiquitos que no les saben mover mucho a los juguetes. De niños, de niña. De varios modelos. De Avengers. De Max Steel. Aquí el juego de pesca como el que escogió el maestro. Un kit de dos carros. Este que escogió Vito. Que es un juego de vape play. Estos son para hacer burbujas. Y no sé si ya algo quedó que no les mostré. Más abajo. El set de sonajas. Y más y más de cocina. De diferentes modelos. Papi. Creo que ya es todo. Papi. Y pues así está. Ahorita empezaremos a hacer. La repartición de estos juguetes que mi hermano dejó. Cumpliendo con lo que él ya no pudo realizar aquí. Aquí le mostramos otros juguetes que ya compramos nosotros. Con apoyo de un envío que nos hicieron. Ahorita les comentamos el nombre. No lo tengo a la mano. Pero esto ya fue comprado por nosotros. Aquí está la camioneta cargada. Y pues también viene un poquito de todo. Compramos unas pelotas. Unos carros de bomberos. Unas camionetas. Bastante de uso rudo. Y trastecitos. Muñequitas. Vienen más juegos. Pero están aquí guardados. Y como ya está acomodado. Pues ya se los mostramos ahorita a la hora de la repartición. Les queremos mostrar aquí. A estos juguetes que están un poquito más grandes y robustos. Mandamos a hacer estas etiquetas. Para que la gente. Que se la entregue. Sepa de parte de donde viene. Y pues que nos apoyen suscribiéndose al canal. Para cumplir la meta de los 100 mil suscriptores. Que mi hermano tanto anhelaba. Aquí ya se las pegamos a estas. Y aquí en el carro de bomberos también está. Un poquito complicada el acomodo. Pero ahorita les mostraremos un poquito más de todos los juguetes que se repartirán. Tampoco tenemos exactamente cuántas piezas son. Pero si son bastantes. Aproximadamente unas 300, 350 piezas. ¡Hola! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! Creo que ya es hora de repartir los juguetes. Les mandamos saludos a todos los suscriptores. Del canal. Al canal. Les vamos a regalar un juguetito. Vengan para que lo escojan. Tengo ayuda. Vengan para que lo escojan. 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 ¿Qué quieren ustedes? Una camioneta, una pelota, un camión de bomberos. Un camión de bomberos. Un camión de bomberos. Órale. El primero. ¿Tú amigo? Una camioneta. Órale amigo. ¿Y tú? ¿Qué quieres? Una muñeca. Una muñeca. ¿Una muñeca? ¿Sí? Vamos a darle una de las que traen dos muñecas. Vengan acá te vamos a dar una que trae dos muñequitas más bonitas. ¿Querías una muñequita? Y también hay burbúres. Hay de dos muñequitas. ¿Cuál quieres? ¿Este? Bueno. Sale. Hola. Sale amigos. ¿Lo portan bien? Sí. Deja mi amor, ya traes uno tú. Vámonos. Vengan por un juguetito. Nada más uno, amigos. Escojan uno. Una. Dura. Necesito un carrito. Unos de Beyblade. Ay, yo quiero este. Yo quiero. Mira. Ay, pero me tomo a querer uno. Tú agarra y corre. Yo quiero este. Necesito. Mira, güey. Ya le prestan el juguetito al niño. Sale. Sí, está bien. Gracias. Amigos. Amigos, este. Andamos buscando niños para repartir los juguetes que les mostramos hace un momento. Pero casi no hay niños ahorita en la calle. Entonces, en donde vemos niños, o donde veamos niños, nos vamos a parar a regalarles un juguete. Ya que ahorita por lo del COVID, yo creo que los papás no dejan salir a los niños a jugar en la calle. Estamos buscando en varias colonias de las orillas y ya van dos colonias a las que vamos y no encontramos niños. ¿Queremos regalar un juguetito? Ah. Aquí los traemos para que vengan a escogerlos los niños, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué les gustan? Los carritos, los muñecos, unos Beyblades, unos de pesca, un carrito, un tranecito. ¿Qué quieren? Nomás uno, escocan. Este otro. ¿Cuál quieres? No, nomás esto, ya no hay más de niños. Este. Y tú, este. ¿Y tú? Acá tenerá uno. Ah, acá hay, pero un tren de este. Sí. Yo quiero, yo quiero un tren. ¿Cuál? Este. ¿Este? Este. Ah, Spiderman. 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 ¿Este? Se lo cambio, pues. Sala, amigo. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Son sus hijos? Sí. ¿Les queremos regalar un juguetito? Ah. Ah. A ver, ¿cuáles es? A ver, ¿cuáles? Los habrá. Ah, entonces, el que ustedes quieran. Ok, ellos, el cojan. A ver, el coge. ¿Esto? El otro es un bebecito más chiquito. ¿Cómo se dice? ¿Cuántos años tiene el bebé? Un año. Ah, pero son sonajas o un juguetito. Mejor que un juguetito ya. Este que es un trencito, se lo arma. Ya camina solito. Es de dinosaurios. No sé si le va a llamar la atención. Agárralo mejor a mamá, amigo. Agárralo. Muchas gracias. Sí. Sí, de nada. Hasta luego. Señora. Señora. Le van a regalar un juguetito para su niña. Trastecitos. Para la comidita. Y de doctor. ¿Cuál quiere? Un celularcito de estos que pitan. Para hacer burbujas. Y aquí está. ¿Esta? Gracias. 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 vamos a llevárselo para ver al niño usted es de usted el niño vamos a llevárselo hola amigo ¿cuál quieres? ¿este? ¿cuál quieres de los dos? ¿este o este? ¿este? agárralo bien dale, dale, adiós hola amigos el día de hoy vamos a continuar repartiendo los juguetes por aquí nos pusimos de acuerdo con el amigo Leonardo Urbina este, el va a donar este, el va a donar otros juguetes para hacer la repartición aquí les vamos a mostrar un poco de los juguetes ¡Escale Yolanda Bustos! ahí como se puede ir acomodándole jejeje me morro y si así me llaman por donde quiera que ando buenos ideales forjando, jalando parejo la vida gozando por poblados y ciudades por caminos y veredos y ahorita en el carro, en la cajuela, le echamos otro ¡Ay, mi gente bonita! con gusto lo digo no hay nada más lindo que mi michoacán ¡Ay, chernita dorada! yo soy de morro y si a toda mi raza quiero ver triunfar si quieres esos, mira, ya los acomodamos en la cajuela el carro viene bajando a la cajuela aunque este de acá se va conmigo por eso en mi pecho soy magento y llevo señores, soy pasquareño esa dicha tengo yo siempre soy dicharachero amigo sincero, puro corazón ¡Ay, mi gente bonita! con gusto lo digo no hay nada más lindo que mi michoacán ¡Ay, chernita dorada! Y los balones se los damos ya a niños que ya se ven más grandes Por aquí el amigo Leonardo Urbina les va a decir unas palabras de las personas que apoyaron para que se compraron estos juguetes Así que buenos días, más que nada quiero comentar de que parte de estos juguetes los donó Iván Peña, Manuel Urbina, Norma Urbina Ellos ayudaron con parte de esto y solamente quiero comentarlos para que sepan Y aquí venimos, ya tenemos mucho tiempo conociendo al señor Y aquí nos gusta porque salen del café hacia el alto Hola amigos, pues ya llegamos aquí a donde vamos a repartir un poco de juguetes A ver si se terminan o a ver si quedan un poco Y ya tenemos aquí a todos los niños esperándonos Nos sorprendimos de que llegamos y ya había bastante gente Ahí están, miren Ahorita vamos a hacer la repartición en orden Y espero que todos los niños alcancen Y entonces sepan ese poquito Miren de aquí de donde empieza la escalera Hagan la fila para atrás y separadito Voy a poner ahí la camioneta para ir para aquí Mejor agarre usted los de los más delante Mira agárratelos de la mano y jálatelos para acá Mari Hay que poner la camioneta de este lado Que ya va a ser de este lado porque aquí pasan los combis Se van a recorrer para acá Se van a poner allá los carros de los juguetes Dale para atrás Más para allá Para que aquí pasen los combis Mira Más para allá, Víctor Más? Sí Allá por el tubo Más para allá Pongan la otra camioneta acá. Que pongan... No, pues es que yo creo que con estos los objetos van a alcanzar. Con estos. Mira, nos acomodamos es que no traigan el saldo pero para acomodar y que escojan. Oiga, cada quien que agarre uno de nosotros que estamos aquí y que vayan escogiendo ellos. Como puede ser un carrito. Mira, está este. Está este. Ya, déjame cinco de estos. De estos que tenemos aquí. Así es todo. Ajá. Ahora que agarre otros y así. A ver, tú agarra de estos. Y el que pida de estos, tú le das. Las pelotas son las pelotas. Sí, se les picaba bien. Pero si quieren pelotas y tratamos. Es que le decía a tu mamá que acá en la... en el control del agua también no había avisado. Ah, por eso. Si les sobran juguetes. No, por eso. De a uno por niño no le vamos a dar dedos. Los que sobran los vamos a repartir en otro lado para que más niños alcancen. Entonces ya quieres esconden. Llámale a... Ven tú pa. Sí. Ven. A ver, miren. Les voy a pedir a las mamá. Que quedamos honestas. Nosotros somos el centro de ellos. ¿De acuerdo? Entonces... Si ya les dieron juguetes. Les vamos a dar la opción de que elijan. Pero que ya no se vuelvan a formar. ¿Sí? Nosotros somos ya grandes. Entendemos. Entonces por favor no digan. No pasa nada. No pasa nada. Es otra vez. No hay para llevar en el cartel que me va. Para llevarlo. La niña necesitas estar aquí para dar. Les vamos a dar poquitos res y ya después pasan por su gente y les van a poner una marquita y ya se pueden retirar. Ya les voy a ir poniendo la marquita. Tú vas a ir pasándola una en uno, le dieron más chiquitos para el más grande. Entonces pegan las... No, se peguen, yo no puedo dejar esto. No, bueno, yo no puedo dejar esto. Van a venir una, para mí también. ¿Tienes una carriolita? ¿Tienes una carriolita? Una muñeca. Oye, amigas. ¿Tienes una carriolita? ¿Cuál es la carriolita? ¿Tienes una 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 carriolita? ¿Cuál quieres? ¿La niña? ¿A ver quién falta? ¿Para una niña? ¿Tú cuál quieres? ¿O tiene la niña? ¿Una pelota? ¿Uno de estos? ¿De cuál quieres? Los carritos más grandes van a ser para los niños más chiquitos. ¿Vamos para los más chiquitos? ¿De cuál quieres? En Apple. Tiene la chiquita. ¡Tiene la chiquita! ¡Tiene la chiquita! ¡Aguarra los patos! ¡Aguien! ¿En Arturo tree? De ella debe quedar muy chiquitito. Ya los que ya estén marcando, ya venden de caja. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Recorro mi patria entera, aunque el mundo es bello, no hay como mi tierra. ¡Ay, mi gente bonita! Con gusto lo digo, no hay nada más lindo que mi michuaca. ¡Ay, chanita dorada! Yo soy de morro y si a toda mi raza quiero deschufar. Con mis raíces humildes, a mucho orgullo lo digo, siempre Jesús va conmigo, por eso en mi pecho su imagen yo llevo. Señor es el pacuareño, esa dicha tengo yo, siempre soy dicharachero, amigo sincero, puro corazón. ¡Ay, mi gente bonita! Con gusto lo digo, no hay nada más lindo que mi michuaca. ¡Ay, chanita dorada! Yo soy de morro y si a toda mi raza quiero deschufar. Con ocho años cumplidos, a trabajar aprendí. Con gran esfuerzo estudiaba, amigo, tres veces cercas me las vi. Mi barazón a la costre y mi batierra caliente. A Patinga ni la ruana con toda su gente la llevo en el alba. ¡Ay, mi gente bonita! Con gusto lo digo, no hay nada más lindo que mi michuaca. ¡Ay, chanita dorada! Yo soy de morro y si a toda mi raza quiero deschufar. Yo soy de morro y si a toda mi raza quiero deschufar. ¡Ay, chanita dorada! ¡Gracias!